Esta actualización apunta a que los docentes adquieran las herramientas para capacitar a los estudiantes con las competencias que demandan las empresas e insertarlos al mercado laboral. Vamos a tener un eje sobre lo que es economía creativa desde la educación técnica, cómo este modelo cobra vida con el desarrollo de capacidades en nuestra juventud, en la familia nicaragüense. Vamos a estar hablando del buen uso de las tecnologías para el desarrollo de capacidades en los protagonistas, la educación inclusiva, para la buena atención, el ingreso, tanto de personas con discapacidad como aquellos jóvenes que están en riesgo, entre otros temas que vamos a estar desarrollando. Durante toda una semana los docentes se capacitarán en cómo mejorar sus técnicas pedagógicas y tecnológicas para brindar un buen servicio a los estudiantes. Estos espacios que estamos ahorita trabajando es para fortalecernos como docentes en lo que es la parte de nuestros contenidos, unidades didácticas, actualizarnos, para que los muchachos y muchachas que vengan a estudiar con nosotros tengan una experiencia de estudio de calidad. Este año recién pasado tuvimos una muy buena experiencia con los bachilleros técnicos y alrededor de un buen porcentaje se quedaron trabajando en las empresas donde fueron a prestar sus prácticas profesionales. Se actualizan más de 1.400 docentes de los 45 centros tecnológicos de la INATEC, quienes atenderán unos 36.000 estudiantes a partir de este próximo 8 de febrero. También están preparados para poner en práctica todas las medidas de protección y prevenir el COVID-19. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias!